Uno de los momentos que suele producir más inquietud es el de la vuelta a casa, donde ya no se cuenta con una accesibilidad tan cercana al personal sanitario. Lo habitual es que la vuelta a casa se produzca tras las 48 horas en los partos normales y tras 72 horas en caso de cesárea. La subida de la leche es un proceso fisiológico que ocurre habitualmente entre el tercer y cuarto día tras el parto. Es normal que las madres a la alta digan preocupadas que todavía no les ha subido la leche, pero esto, lejos de ser algo raro, es la norma. Entonces, lo que hay que hacer es seguir las recomendaciones habituales. Ofrecer el pecho a demanda, detectando de forma temprana los signos de hambre del recién nacido y procurando que se alimente al menos de 8 a 12 veces en 24 horas. Y luego es importante concertar una cita con el pediatra o la enfermera de pediatría en las siguientes 48 o 72 horas, ya que es generalmente el momento en el que se produce la subida de leche. Tras el nacimiento, el bebé pierde habitualmente hasta un 7% del peso los primeros 3-4 días de vida. En algunas ocasiones, este porcentaje puede subir al 10%. Y por norma general, recupera el peso del nacimiento a los 10-14 días de vida. Son signos de que el bebé come suficiente, el que realice tomas frecuentes, que éstas no sean dolorosas... A partir del tercer o cuarto día, las deposiciones es normal que dejen de ser meconiales, ya no tienen ese color negro y empiezan a ser verdes, amarillas y al menos moja 4 pañales de pisa al día. El colecho, que consiste en dormir con el recién nacido, es una práctica segura siempre que se cumplan una serie de condiciones. Que el bebé sea un recién nacido sano y que haya nacido a término. Que sea amamantado a demanda tanto de día como de noche. Que ninguno de los adultos que va a compartir cama con el bebé fume, aunque no lo haga en presencia del bebé. Que ninguno de los adultos que va a compartir cama con el bebé haya consumido alguna bebida alcohólica, drogas o medicamentos que provoquen un sueño más profundo del habitual. El bebé siempre debe acostarse boca arriba, nunca boca abajo ni de lado, aunque para las tomas al pecho es normal que pueda ponerse de lado. No debe arroparse demasiado al bebé, ni ponerle excesivo abrigo para dormir. Y no cubrir la cabeza del bebé. Los bebés deben dormir en superficies firmes, limpias y seguras. Hay que evitar por eso el uso de edredones y almohadones extra, que pueden tapar accidentalmente la cabeza del bebé. Y asegurarse de que el bebé no pueda caerse de la cama, ni quedar atrapado entre la cama y la pared o cabecero. Se debe despejar la cama de cordones, juguetes, etc. Y no se debe permitir a ningún animal doméstico compartir la cama con el bebé. Asegurarse de que la pareja sabe que el bebé está en la cama en el momento en el que me voy a ir a dormir. Se desaconseja el uso del chupete hasta que esté bien establecida la lactancia materna, generalmente durante el primer mes. La forma del chupete es distinta de la del pezón y puede crear confusión en el recién nacido. Por otro lado, si el recién nacido succiona el chupete, esa succión la pierde el seno materno. Y esta es fundamental para que se adapte la producción de leche a la necesidad del recién nacido para un correcto crecimiento. Junto a la lactancia materna, otras de las medidas a tomar los primeros días en el domicilio son La postura recomendada para dormir, ya lo hemos dicho, tanto si hace colecho como si es por condición normal que duerma boca arriba. Esto previene la muerte súbita del lactante. El cuidado del cordón umbilical con agua y jabón, procurando que éste se encuentre siempre limpio.